Pero toma aquí, chiquito. ¿Qué es esto? Pero aquí tenés que entrar, para donde está el lado, Dios mío. Ay, 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 piándalo, piándalo como loco. ¿Quién es usted, por favor, además? ¡Oh, cha! Pero tú tenías mucho que no venía por aquí. ¿Quién es usted? Mayo, Mayo. Ay, ay, ay. Aquí ando, Mayo. Mayo, aquí ando. Aquí estoy, Mayo. Y vine, Mayo, medio asustado, huyendo, embalado, por si acaso se meten de frente o se meten de lado. Mayo, me cayó atrás un amé por allí, y tuve que confiar, y me metí por aquí, y me metí por aquí. ¡Y sa, 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 sa! ¿Pero y por qué? Y después, ¿eh? ¿Pero por qué? Bueno, porque ellos se levantan demasiado temprano, están levantados de las seis de la mañana. Pero usted anda con su caco. Bueno, pues, ando con mi caco, pero ellos me vieron sospechoso. Dijeron, un delincuente, un delincuente, un delincuente. Porque usted no puede andar con un saco en Pasola, ni en motores, ni en nada que tenga que ver con cosas que anden a la luz pública. ¡Ah! Entonces, ellos pensaron, dicen, un ladrón, un ladrón. Pero si hubiera sido un político, posiblemente le hacen el saludo. Ah, sí, un funcionario. O un funcionario. Y un empresario. Entonces, yo me le escabullí. Pero ya ha visto un político, un empresario, o un funcionario. Exacto. Y yo le dije, yo soy el asesor del ex. ¿Del ex? Sí, del ex. ¿Del ex? Del ex. Del ex presidente. Sí, del ex presidente. Yo soy el asesor. ¿Cómo? ¿Cómo usted es el asesor? Claro. Yo soy el que le digo que hable de esa manera, que nadie lo entienda. No, pero le dice, hace mucho que no habla. ¿Eh? Por eso, yo vi entonces, yo le digo, pero que él no está hablando. Me dijo, pero que él no está hablando ya. Dice, no, él se está preparando. Porque el problema es que yo no le he dado las últimas clasescitas de cómo es que él tiene que entrar ahora. Cuando salga el lío de Odebrecht. Sí, ahora él tiene que entrar con otra nueva visión de la estructura de la composición, de la esencia de la conciencia del texto y el contexto del pretexto, del posttexto, del metatexto. Y se quedó así el hombre. Dice, ¿y qué es lo bueno que usted dijo? Lo que dice Leone. Lo que dice Leone. ¿Usted entendió? Eso es lo que yo estoy diciendo. Si no entendió, usted está igualito que Leone, que no lo entiende nadie. Lo que dice Leone, es lo que yo digo. Al contrario, Leone va a ser. Porque fui yo que lo enseñé a él. Escuche bien, Leone va a ser presidente de la república. ¿Eh? Va a ser presidente. Sí, él va a ser presidente, pero en el año 20. ¿En el 20? En el 20. ¿Y qué usted quiere que sea? Pues mire, y todo el mundo está enfilando los cañones para allá, pero la gente de Danilo lo tiene y tra, 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 tra. No. Ya se están preparando. La gente de Danilo se está preparando ya porque van a tirar una campaña agresiva para hacer que este país se convenza de que él es el camino. O sea, lo que pasó con Dian Dino Peña es parte de la campaña. Eso es parte del meneo. Del meneo. Para terminar de desbaratar. Exactamente, del meneo meneístico para acabar de darle el golpe de Valila. Con todo y eso, Danilo y su equipo no van a poder con Leonilo. ¿Eh? Con todo y eso, Danilo. Pero, mire, le van a dar el tiro de Valila. No, 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 no. ¿Eh? El tiro de Valila. Mire, el tiro de Valila, cuando da ese estero. No, no, no. Pues mire, precisamente, Mayo, dentro de esa composición de lo que está pasando en este país, la delincuencia ha asumido sus verdaderos roles en esta sociedad. No. Sí, sí, la sociedad, porque la delincuencia. No, no, yo digo que no, que sí. La delincuencia tiene como propósito hacer lo que sea para ganar su espacio. Se va a salir de la cámara y sigue rodando. Oye, y ya se lo ganó el espacio. Se lo ganó. Por lo que tanto, lo que significa que nosotros andamos detrás de la investigación extrajudiva de la estructura de la composición. O sea, que ya la delincuencia puede formar un partido político. Yo creo que sí. El partido de los delincuentes. Yo creo que sí. Y gana de calle. Pero es que la mayoría de los partidos son... Y gana de calle porque es en la calle que andan. Claro, porque no por lo que pasa que ellos son delincuentes declarados. Y los delincuentes que están en los partidos tradicionales y los que hoy gobiernan el país. Serán los asesores. Serán los asesores de cómo administrar la economía del país. Es ahí donde está la verdadera presencia de lo que significa el nuevo partido delincuencial que se está por estructurar en la composición de la esencia de la sociedad dominicana. Eso da como resultado una nueva visión. La sigla del partido serían el PDD. ¿El PDD qué? PDD. ¿Cómo así? El partido delincuentes dominicano. Ah, pues entonces se van a meter todos los que están en el otro. Todos los que están en el otro se van para allá. O los que están aquí van para allá. En los otros. O para crearle la cosa. Pero para que estos van a salir con el nombre que debe ser, ¿no? No como los otros que tienen nombre para llantar, pero que dentro de lo que son... Hay unos que son de la liberación y estos son de la delincuencia. No hay de revolucionario moderno, hay revolucionario dominicano, hay liberación dominicana. Pero para revolucionar los bolsillos de ellos. Exacto. Entonces esos, esos lo que van a hacer es, eso lo que han hecho es que se han, como se llama, arropado en siglas que no son las de ellos. Pero este partido que viene, viene de manera real y, ¿cómo se llama? Y diciéndole al pueblo directamente lo que son. Sí, sí, delincuencial. Exacto, el partido delincuencial dominicano. Dominicano. O el partido dominicano de delincuentes. Exactamente, muy bien. A mí me gusta esa, esa sigla me gusta. El partido dominicano. Porque esa sigla dan como resultado una verdadera formación. Además que esos van a ser sinceros porque van a decirle al pueblo, nosotros somos unos partidos delincuentes. Ustedes votarán por nosotros, pero saben que somos el partido dominicano de delincuentes. Y entonces cuando lleguemos al poder, ustedes saben que vamos a delincuenciar porque ustedes nos dieron el poder para hacerlo. Exactamente. Pero esto que han gobernado el país o desgobernado el país, se han amparado en siglas que no son las que ellos deben tener. Si no debía ser esa, hay PDD. Mire, precisamente a propósito de, a propósito de, la escuela, la escuela, hay que disciplinarla. Porque las escuelas están indisciplinadas. Las escuelas o a los que van a las escuelas. Los que van a las escuelas también. Todo el mundo tiene que estar disciplinado. Y los maestros. Porque los maestros, lo primero que tienen que hacer es darse es respetar, que no se dan a respetar. Que le den con una regla. Que agarren y le den con una regla, con un metro. Como no hacía nosotros antes, que nos agarraban de lejos cuando no sabíamos la clase. Y nos daban con un metro. Pero nosotros no éramos delincuentes. Ahora la mayoría de las escuelas y los dicen que hay una de delincuentes. No, pero el problema es que está ahí. Lo matan, mira, un maestro le da. El problema es que el maestro antes era apoyado por los padres, ahora no. Ahora por los delincuentes. Ahí fue un papá a querer arremeter contra una monja porque los dos hijos lo cambió de horario porque son delincuentes los hijos y fue la amenazaria. Precisamente, ante los padres, le iban a la iglesia y lo primero que hacían era. Lo primero que hacían los padres, le decían a los profesores, mire, si se pone de marquillado, dale una pela, gínquelo, en un guayo, con una piedra al hombro. Lo jínquelo, y ahí, ¿y para qué no pesa? No, que piedra no. ¿Qué? Con un blu, Arigra. Sí, un blu le ponía, o una hoja, y el día de ceniza le ponían una olla llena de habicholas con dulce. A mí me amenazaron con eso, una vez, jamás en la vida. Cualquiera, compadre. Nada más que me amenazaron. Cualquiera, compadre, cualquiera. Oiga, y hay que disciplinar a los maestros para que aprendan a disciplinar a los alumnos, porque esa nueva... ¿Y quién va a disciplinar a los padres? ¿Eh? A los padres de los alumnos. ¿Quién lo va a disciplinar? ¿A cuáles? No, no es el que desaparece el bato. Esos son malísimos. Porque son niños, son jóvenes, muy, muy, muy... Pero sin dirección. Que no tienen realmente una formación de nada, de ninguna índole. Lo que ven en la casa de delincuencia. Exactamente. Procurador, dice, pide paciencia a la ciudadanía por Odebrecht, es lo que se olvida de ella. Es la idea, es para que se olviden de ella. ¿Qué? ¿Y después? Exactamente. Hay que buscar una manera de que se le olvide. Porque ellos no van a decir los nombres. Además, los nombres no están sedaciando, es para ver. No están metiendo en una funda y dicen, este sí, este no. Pero ya este programa... ¿Este qué va a quedar? Este sí, este no. Pero ya este programa dio a conocer los nombres de todos los que están en la lista. ¡Oh, qué bueno! Como primicia lo dimos, y ya ellos saben que esos nombres están ahí. Pero ven acá, dígame una cosa. Que no pueden inventarse. Una cosa aquí entre nosotros. ¿Usted sabe de quién está ahí? En el listado. ¿Cuál, cuál? En el listado que nos trajimos con nosotros. ¿Cuál? El ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno. ¿El cuál? El que hizo la negociación con el PLD, que vino del PLD. ¿Pero de él? ¿Tú así? ¿Tal serio y honesto? No, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, cuando llegó Debrecht, la primera, cuando lo trajo. ¿Y él? Cuando Hipólito lo trajo. ¿Pues se va a ir en un helicotre seguro? No, pero ese no lo van a tocar. También van a llamar. ¿Sabe a quién? ¿Sabe a quién? ¿Usted tiene la música por dentro hoy? Este... Oiga. ¿Sabe a quién? Van a llamar a los de PRM, para debilitarle un poco. Al secretario general del PRM, a Chú Vázquez. Ay, canto Dios. Dicen que lo van a llamar. Y oiga. Y al presidente de Monsignor también dice que lo van a llamar, dice que Andrés Bautista. Y tan guapos que son los corruptos, cuando están cogiendo, pero cuando lo están buscando a toditos, andan toditos buscando a las autoridades para que vayan a defenderlo, como el asunto de la procuraduría. Piden que lo estén cuidando ahí. Y entonces la policía lo que hace es que le entran macanazos a los que están exigiendo que haya cierta... Consecuencia. Consecuencia con los dominicanos a partir de que ellos también aportan al desarrollo de la sociedad. Sin embargo, a ellos hay que darle golpe, pero a los corruptos no le dan golpe, ni lo meten preso. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es el que ha creado eso? A los pobrecitos y los meten presos, a los infelices. Eso es enlace. Mire, este... Preocupante, preocupante. Bueno, señores... Es preocupante el asunto, pero déjeme decirle a usted que yo estoy viendo ahora mismo en pantalla. Apague esa cuestión, porque caramba, ¿y qué es? Tienen asustado. Pero apáguelo, para que pueda trabajar tranquilo. Yo estoy aquí en el frente ahora de una noticia que dice que residentes del sector Vista al Valle de San Francisco de Macorís informaron que estudian la posibilidad de declarar personas no gratas al alcalde Antonio Díaz Paulino por el no cumplir o por el no cumplimiento de obras. Hicieron un cántico a él, hicieron un cántico... Sí, lo vamos a pasar ahora. Un cántico que dice... ¿Usted quiere verlo? ¿Usted quiere verlo? No, espérese. ¿Usted quiere verlo ahora? No diga nada porque yo lo voy a pasar. No, pero si no le canta el cántico. ¿El cántico que se le dice? ¿Me va a tomar la promesa? Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Si no pagas prestaciones, se te va a ir más repugio. Sácalo, sácalo, cójelo. Llévatelo, llévatelo, llévatelo.